Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Brinca, brinca, palma, palma E dançando se parar Um passito para el frente Um passito para atrás Lugaremos todos juntos Ser feliz o estar llevado Ilari, lari, lari, é Ilari, lari, é O, o, o no O, o, o não E dançando uno Olav em capable Ilari, lari, lari, é O, o, o no E dançando dos Ele, lari, lari, lari Y danzando sin parar Un pasito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Estoy feliz de estar de más Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 este es el son Saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 este es el son Saluda con amor Y ahora solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Trinca, trinca, palma, palma Y danzando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Estoy feliz de estar de más Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 este es el son Saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Ah, 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 ah Ah, ah, ah